Música Mediata viejo querido escúchalo en el cielo Música Ay Música Acarrizadito Grupo Patrineros Con todo cariño Música Lucero, lucero, lucero de la mañana 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 Ay lucero de la mañana, ¿por qué no quieres liar? Ay, luchero de la mañana, porque no quiere brillar, la luna que lo acompaña, tampoco quiere alumbrar, la luna que lo acompaña, tampoco quiere alumbrar, es porque se encuentra triste por tanta calamidad, es porque se encuentra triste por tanta calamidad. Nos vivimos como hermanos, siempre estamos peleando, hay un amo nuestras manos, para que juntos cantemos, pidiéndole a Dios del cielo, que pronto llegue la paz, pidiéndole a Dios del cielo, que pronto llegue la paz. Lucero, lucero, lucero de la mañana, lucero, lucero, lucero de la mañana, lucero, lucero, lucero de la mañana, lucero, lucero, lucero de la mañana. Esto es para que lo mocen en Espalmar, Ardobela, Santander y La Mayor, Gominguillo en todas partes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bía, bría, lucero, brilla ya! ¡Bárate con tu luz y en el amas! 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 ¡Andrés Felipe Gil, para que te lo goces! ¡Bárate con tu luz y en el amas! 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 ¡Bárate con tu luz y en el amas!